Otra afrenta contra el Caribe. José David Namekardos. Como si ya no fuera suficiente el carmen justificado que estamos pagando en la región Caribe con el costoso servicio de energía, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, ahora se le dio por publicar el estudio de una propuesta de agregación de tramos regulados en el sistema de transporte de la transportadora de gas internacional, filial del Grupo de Energía de Bogotá, que palabras más, palabras menos, incrementaría el costo del gas natural en el Caribe. En la circular publicada por la CREG para estudio, se explica la propuesta de una tarifa única de gas en el país, con la integración de los dos grandes sistemas de transporte de gas natural en Colombia, Promigas, Caribe, y TGI, interior del país. La cuestionada propuesta presentada por el Grupo Banti de Bogotá, se encuentra basada en un estudio de la Universidad de los Andes, que evidente desconoce la realidad que se vive en la región Caribe, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DAÑE, tiene el mayor índice de pobreza energética de Colombia. La reacción categórica y firme de los sectores políticos, económicos y sociales de la costa puso al descubierto el gran daño que podría ocasionársele a su futuro socioeconómico y competitivo, permitir que prospere un incremento en las tarifas del gas natural. Asimismo, la Contraloría General de la República, lanzó una advertencia acerca del fuerte impacto que traería en el costo de vida de los usuarios del Caribe, un aumento del 77% en la tarifa de transporte, tal y como lo propone Banti, cuando plantea unificar el precio nacional a US$ 2,07 barra diagonal KPC. La política de precios discriminatoria en contra de la región parece un tema de nunca acabar. El Gobierno Nacional continúa sin corregir las distorsiones que castigan severamente a los usuarios del servicio de energía en la costa y ahora se contempla este cambio en la metodología tarifaria del transporte gas que resulta abusivo, inadecuado e impusto, una agresión directa contra el desarrollo de la región. De manera sistemática, la CREGA ha desplegado, año tras año, una política de precios discriminatoria en contra de la región. Las acciones más agresivas fueron las resoluciones 010 de 2021 y 078 de 2021 que le autorizaron a las empresas Afinia y Ergue, el cobro retroactivo por pérdida de energía. Una cuestionada decisión que tiene a los usuarios de la costa pagando, injustamente, las tarifas más caras del país, con el peor de los servicios. Es un despropósito siquiera publicar para comentarios, tan macabra propuesta. Exigimos a la CREGA archivar este estudio que pone en desventaja a la industria de la costa frente a la competencia nacional y lesiona los intereses de la región. El Caribe no puede seguir pagando los platos rotos de una inadecuada planeación del sector y las dificultades por cuenta de la comisión. Cada vez es mayor el sentimiento de que la política energética está a la deriva por cuenta de la CREGA.